Posterior a la contienda electoral del 2 de junio, el alcalde electo de Puerto Vallarta, Luis Munguía, ha establecido una serie de visitas por distintas colonias del municipio para agradecer el apoyo brindado durante la elección y reiterar su compromiso para realizar un gobierno de bienestar en pro de los vallartenses. Durante este tiempo, Luis Munguía señaló que se ha reunido con diferentes sectores, tanto sociales como empresariales, para escuchar y atender las peticiones de cada uno de los presentes en la gira. Así mismo, en un video emitido a través de sus redes sociales, compartió un mensaje de gratitud en donde señaló que su equipo trabajará para lograr la mejor administración de la historia. Jalisco TV Noticias, Luis Martínez.